¡Gracias! 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 Te loco de tenerte, eso nunca se me dio Tal vez me hizo tu suerte o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna Te loco de tenerte, no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte, como el amor de mi vida Esa que tiene tus besos, seguirá siendo la idiota A la que más yo tengo en mi vida